¿Qué más talas de árboles y demás daños ambientales son los que se evidencian en el sector Polvorines en Cali? Una zona que en los últimos días han querido invadir personas de mala fe para construir viviendas. Le generaron un daño porque hicieron incendios, talaron árboles, dañaron el ecosistema y construyeron unos cambuches. Para evitar que estos daños aumenten el DAGMA, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, la Policía, la Personería y el Ejército realizaron un operativo que deja 11 personas capturadas. Los compañeros míos del DAGMA están elaborando el informe técnico. Con base en ese informe técnico nosotros presentamos una denuncia. Esta misma mañana fueron aprehendidas 11 personas que ya supongo que en este momento ya fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales competentes. Ahora el DAGMA espera llegar a un acuerdo con los propietarios del lugar y así poder reparar la zona afectada.